Claro, un desastre como un sismo que ocurrió en realidad trastoca todos los sectores. Yo te agradezco Rocío por la entrevista y solamente te pediría un minuto para también hacer un llamado a los medios de comunicación de la capital, de Lima. Siempre resaltan el tema cuando se cumple un aniversario y esto ha venido sucediendo desde el segundo año de ocurrencia del sismo, pero nos gustaría que esa incidencia, ese poner en la agenda de los medios el tema de la reconstrucción y las vulneraciones de derechos que se dan en los incumplimientos del Estado, se pongan de relieve permanentemente, porque caso contrario vamos a continuar y el próximo año estaremos hablando simplemente de una conmemoración más. Sí, o una conmemoración dentro de 10 años, lo cual sería verdaderamente lamentable.